Dos bolas, mano derecha, dentro, fuera. Venga, Lorenzo. Vale, mano izquierda. Mano izquierda. Dentro, fuera. Vale, ahora con tres. Por dentro. O sea, lanza una, la que tienes dos malos, lanza la amarilla y luego la mano izquierda. No, lanza la que llevas dos bolas. Donde hay dos bolas. La mano con dos bolas. Y luego la otra la lanza. Vale, ya está.